¿Quieres mejorar la calidad de vida y la de tu familia? ¡Tenemos una gran noticia! MiDoc Online entra a tu empresa como expertos en salud preventiva. Solo debes descargar nuestra aplicación en tu celular y registrarte. Crea tu cuenta y llena las celdas con la información correspondiente. Recuerda habilitar los permisos para disfrutar de todos tus beneficios. Al llenar tus datos, podrás ver en tu perfil recomendaciones para lograr un estilo de vida más saludable. Con nuestro botón rojo, puedes tener una llamada sin necesidad de agendar. El médico te explica el tratamiento durante consulta. Puedes descargar tu receta y órdenes de estudio inmediatamente después de tu consulta. También puedes comprar tus medicamentos o suplementos con nuestra farmacia. Te recomendamos agendar una consulta para garantizar tu espacio en agenda. Solo debes entrar al módulo que necesites y seleccionar la disponibilidad adecuada para ti. Puedes confirmar tus citas 24 horas antes con nuestra agenda inteligente. Tus próximas consultas las puedes encontrar en la agenda. Disfruta tus beneficios hoy mismo. ¿Tienes alguna duda? Puedes escribirle a Soporte Técnico por WhatsApp.